Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mati Peroso y estamos en Publicitiando. Miren, aquí nos encontramos acá. Nos encantan todas las cosas buenas que vienen para nuestra ciudad. Tú eres parte de Sanacho. Gracias, gracias. Qué bonito eso. Claro que sí. Y mira, nos encontramos aquí. Vamos a hablar un poquito sobre todo lo que tenemos para acá. Te lo vamos a ofrecer a las personas que vengan a adquirir un vehículo, todo lo que hacemos acá. Bueno, nosotros primero que nada estamos representando el retorno de Fiat a Venezuela. Fiat viene para Venezuela con una red de concesionarios que estima en 18 concesionarios. Nosotros somos el octavo concesionario de Fiat. Esperamos no solo ser el octavo concesionario, sino ser el primero en cuanto a servicios y a cosas especiales que le ofrecemos a nuestros clientes. Fiat, en representación de nosotros, sobre todo en esta región, viene con tres modelos. Venimos con el Fiat Mobi, un carro compacto, ideal para la ciudad, motor 1.0, un carro juvenil, un vehículo para la juventud, muy eficiente de gasolina. Venimos con otro vehículo que es el Argo, el Fiat Argo Trekking. Es un vehículo que tiene 21 centímetros de separación del suelo. Es un vehículo bastante aventurero. También tiene una eficiencia increíble de gasolina. Es encendido con botón. Y bueno, tiene todas las características tecnológicas que estoy seguro que lo van a sorprender. También tenemos el Fiat Argo, que es un sedán con una maneta de 525 litros, un motor 1.3, motor Firefly, que son motores ensamblados con tecnología robótica. Y es el Fiat de toda la vida que conocemos, solo que con 15 años, digamos, de actualización tecnológica. Es increíble, se van a sorprender. Claro que sí. Mire, tú y Nacho, como embajador de esta marca tan importante de vehículos, ¿qué nos puedes decir? Bueno, tú sabes que yo soy amante del mundo automotriz, ¿verdad? Cada vez que me acerco a un carro y estudio o vivo sus beneficios, lo disfruto muchísimo. Siempre encuentro la manera de disfrutar mi vida apreciando todo lo que el humano, y por supuesto Dios nos regala, pero todo lo que nosotros como humanos podemos hacer, ¿no? Y yo creo que ver hasta dónde ha llegado Fiat, el hecho de que haya venido para la ciudad, el hecho de que comience con estos carros y el nivel de eficiencia que tiene para mí es maravilloso. Por eso, valga la redundancia, me maravillo con esto, lo disfruto muchísimo. He tenido la oportunidad de manejar los carros y disfrutarlos, sentirme como, bueno, como un conductor diario, a pesar que no tengo tanto tiempo para ser yo el piloto de mis carros, pues lo disfruto, lo agarro un momentito y siempre la paso bien. Entonces, nada, me conecté, me conecté con esto que está sucediendo, me invitaron a conocer, pues, un poquito del concesionario, un poquito de los modelos de los carros, y la verdad que me parece que está maravilloso. Y todo lo que le asume a la ciudad, pues, siempre va a contar con mi apoyo. Así es, bueno, hacemos la invitación entonces a las personas que estén interesadas de comprar un vehículo, por favor, aquí primero. Además, me encantaron todos. No sé manejar, pero si me lo dan, yo lo manejo. Bueno, los invitamos a conocer, mira, Flory Motors, Maracaibo, los invitamos a que se sorprendan, a que tengan una experiencia única con la marca Fiat, la marca que ya conocen, que está renovada, y los esperamos con los brazos abiertos. Claro que sí, señores. Yo con ellos me voy. Recuerden que estamos en Publiciteando.